Televisa presenta Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy el pobre ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo un corazón que traiga mi pudor Esto es lo que soy